¿Qué hay? No hay nada Están los juegos para los chiquillos ¿Por qué te dijeron down? No te caes No está allí, mira allí hay más grande Mira, mira allá Mira, así había, mira, dao Mira, así había uno en el saldojito de antes ¿Qué hay? Hay bayena! Hay bayena! Mira. Tira la vuelta. Se ponen ya pequeñita, eh. Mas huay arriba, eh. Cucae. Es que no se engana. Eeeh. Eeeh. De pantai ojo. Se engana, ven dao. Soy jorobista, la ballena Chequen esto gente, miren Miren que vayas Chequearon que vayas Miren 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 que vayas ¡Gracias!